Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este canal Realza Crochet. Si es primera vez que estás acá, te invito a que por favor te suscribas y actives la campanita para que YouTube te informe cada vez que publicamos un nuevo video. Ahora amigas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta preciosura de gorrito que ven acá. Como pueden darse cuenta amigas, tenemos un gorro elaborado con dos puntos diferentes. Este de acá amigas es punto popcore o bodoque, también le conocen así. Y este de acá hemos hecho puntos medios altos en relieves. Yo les voy a estar dando todas las tallas para todas las edades. De manera amigas que ahora sí podemos comenzar a elaborar nuestro gorrito. Muy bien amigas, aquí tenemos nuestra lana. Vean este color tan precioso naranja. Y de número es 3 milímetros, vean que es un poco gruesa. Y también tenemos nuestro gancho que es el número 4 milímetros. Para hacer nuestra bandita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerla como acostumbramos en este canal, pero voy a explicar brevemente. Por si hay alguna persona aquí que no sabe cómo hacerla. Entonces hacemos nuestro nudo deslizado. Ahí está, muy bien. Entonces amigas, a partir de acá vamos a hacer 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, tenemos 9 cadenas. Nos regresamos a la 8 y hacemos un punto bajo. Nos regresamos a la que sigue y hacemos un punto bajo. A la que sigue y hacemos un punto bajo. De manera amigas que la secuencia por esta vuelta va a ser puntos bajos hasta que lleguemos a la última cadena. Nos tiene que salir 8 puntos bajos. Así que continuemos. Muy bien amigas, ya tenemos los 8 puntos bajos. Podemos contar 2, 4, 6 y 8 estos dos últimos que están allí. Ahora amigas, para hacer la vuelta 2 y esto es lo que van a hacer para todas las vueltas es lo siguiente. Hacen una cadena, se van para atrás y aquí en este primer punto no van a agarrar el punto completo amigas. Sino que van a coger la hebrita de atrás y hacen puntos bajos hasta el final quedando un total de 8 puntos bajos. Así que continuemos. Muy bien amigas, para el último punto vamos a hacer una cosa. Yo les voy a explicar 2 maneras que tienen para hacer el último punto. La primera es cogiendo el punto completo. Ahí está. Y le quedaría de esta manera, vean. Y la otra opción es amigas, cogiendo igual la hebrita de atrás y siguen la secuencia de los demás puntos para que no se pierdan. Hacemos una cadena, nos vamos a la parte de atrás y empezamos haciendo puntos bajos hasta el final. Nos tiene que salir un total de 8 puntos bajos. Así que amigas, vamos a continuar por esta vuelta y por las que siguen amigas. Una vez que lleguemos acá, hacemos la otra vuelta, la otra vuelta, la otra vuelta, hasta que tengan la circunferencia para quien va a hacer el gorrito. En este caso, como ya les dije, va a ser un gorro para 1 a 3 años, específicamente una niña de 3 años. Entonces yo voy a usar la medida de 48 centímetros. Pero no se preocupen porque a continuación les voy a dar todas las medidas. Para 0 a 3 meses, ustedes van a hacer sus vueltas tras otra vuelta hasta que tengan la medida de 30 a 35 centímetros. Para 3 a 6 meses, la medida de 35 a 40. Para 6 a 12 meses, de 40 a 45. 1 a 3 años, que es la talla que vamos a estar trabajando, puedes usar de 46 a 50 centímetros. Pero como ya les dije, nosotros vamos a usar aquí 48. Para 4 a 10 años, de 48 a 52. Y adolescentes, de 52 a 55. Adultos, 55 a 60. De manera, amigas, que habiendo dado las tallas, ahora vamos a continuar haciendo nuestras vueltas hasta que tengamos la medida. Así que continuemos. Muy bien, amigas. Ya tenemos todas nuestras vueltas. Tenemos un total de 48 centímetros. Vean. Así es como se ve. Ahora fíjense lo que vamos a hacer, amigas. Vamos a cerrar acá. Vamos a juntar las dos hebritas. Aquí. Y vamos a juntar punto con punto, amigas. Punto con punto. Nos tiene que salir 8 igualmente. Así que. Aquí sacamos. Y ahora vamos a pasar por las dos hebras. Haciendo puntos bajos. Muy bien, amigas. Ya hemos terminado acá. Vean. Ahora vamos al lado derecho. Este va a ser el lado derecho. Vamos a hacer puntos bajos por toda nuestra vuelta. Vean, amigas. Ya les voy a explicar dónde es que van a meter su gancho. Aquí, en este primer espacio, hacen un punto bajo. En el que sigue, un punto bajo. En el que sigue, un punto bajo. En el que sigue, un punto bajo. Los puntos bajos, amigas, lo van a hacer justamente, amigas. Donde está levantado hay un punto. Donde está hundidito hay un punto. Y así, levantado un punto, hundidito un punto. Y así, de manera que continuemos haciendo puntos bajos por toda nuestra vuelta. Muy bien, amigas. Ya hemos terminado nuestra vuelta de puntos altos. Vean, así es como se ve. Ahora, amigas, vamos a proseguir a elaborar nuestro punto pocón. Vamos a elaborarlo. Yo les voy a explicar dos maneras, como mínimo, que hay para elaborarlas. Para que ustedes hagan la que se les sea más fácil. Así que, vamos a continuar. Aquí levantamos, amigas, con tres cadenas. Tres cadenas. Agarramos una lazada. Y en ese primer espacio, el primer punto, van a hacer un punto alto. Otro punto alto en ese mismo espacio. Vean, así. Otro punto alto en ese mismo espacio. Y otro punto alto. Muy bien, amigas. Aquí tenemos un total de cuatro puntos altos. La cadena, en esta ocasión, no nos va a contar como punto. De manera que, vean lo que vamos a hacer. Aquí, esta es la primera opción que vamos a usar. Sueltan acá, amigas. Una vez que hacen sus cuatro puntos altos en ese mismo espacio, se van a ir, sueltan acá, y se van al primer punto alto. Y enganchan allí. Listo, amigas. Y van a agarrar su hebra por detrás y van a deslizar en ese espacio y hacen una cadena. Esa es la primera opción que tienen. Vamos nuevamente a hacer ahora. Van a contar uno, dos, en ese, hacen igualmente cuatro puntos altos. Llevamos dos, tres, y cuatro. Muy bien, vamos a repetir nuevamente para que ustedes vean. En el primer punto alto enganchan, luego por detrás enganchan su hebra que está aquí, con la que estábamos haciendo los puntos altos. Y van a sacar y hacen una cadena. Vean, amigas, como se ve el punto pocón, bien gordito. Vean qué hermosura. Ok, amigas. Como ya les expliqué estos dos, vamos a explicarles dos con la otra manera. Cuentan, uno, dos, y ahí enganchan y hacen cuatro puntos altos. Muy bien, amigas. La otra opción es lo siguiente. Se dan la vuelta y en el primer punto alto sacan la hebra y hacen un punto bajo. Y de esta manera tienen otra opción para hacer el punto pocón. Vean, amigas, queda muy bonito también. Vamos a repetirlo nuevamente. Agarran su lazada. Cuentan, uno, dos, en ese, hacen un punto alto, dos puntos altos, tres, y cuatro. Pueden hacer más puntos, pero para mí me parece que con cuatro está bien. Ahora vamos al lado revés. En el último punto, o sea, en el primero, donde hicimos un punto alto, allí, halan su hebra y hacen un punto bajo. Y se ve nuestro punto pocón. De manera, amigas, que tienen estas dos opciones. Aquí, para este punto, vamos a estar trabajando el primero. La primera opción es la que vamos a estar usando. De manera, amigas, que podemos continuar por todo esto haciendo los puntos pocón o bodoque de esta manera. Muy bien, amigas, ya hemos terminado nuestra vuelta de punto pocón. Vean qué preciosura y ese relieve, vean, de cerca, que es simplemente una bolita que se hace, vean. Espero, amigas, a ustedes también les esté quedando igual. Y bueno, amigas, vamos a continuar ya con las vueltas de puntos medios altos en relieves. Vean lo que vamos a hacer aquí. Así que aquí vamos a levantar dos cadenas y vean lo que vamos a hacer. Traten de ver allí muy bien, voy a tratar de acercar un poco para que vean el detalle que vamos a hacer. Aquí, en este punto, vamos a hacer un punto medio alto. Agarran su lazada y en el siguiente punto donde van a hacer es aquí, amigas. Justo aquí arriba donde hicimos el punto, donde hicimos la cadena en el punto pocón. Y hacen su medio punto alto. Vamos con el siguiente. El siguiente es este punto de acá. Este huequito, allí hacen su punto medio alto. Continuamos con el punto de la cadena que hicimos al finalizar el punto pocón. Continuamos con el punto medio alto. Aquí. En la separación, en la cadena. Aquí arriba. Continuamos con un punto medio alto acá en este espacio. Y así ustedes van a seguir con sus puntos medios altos. Les tiene que quedar así. Como les dije, amigas, van a hacer un punto aquí en este espacio. Y luego aquí, justo aquí en la cadena, donde cerramos el punto pocón. Así que continuamos por esta vuelta haciendo medios puntos. Listo, amigas. Ya hemos terminado nuestra vuelta de medios puntos. Vamos a deslizar acá. Arriba del primer medio punto. Y vamos a continuar con nuestra vuelta 2 de medios puntos. Y esta vuelta que vamos a hacer a continuación. Es la que va a ser el relieve de esta vuelta 1. Así que levantamos con 2 cadenas. Y nos vamos a ir a la parte de atrás. Y vamos a agarrar la hebrita que aparece aquí. Esta hebrita que les aparece acá. Esta. Esa es la hebra que van a agarrar, amigas. Vamos de nuevo. Agarramos la hebra de atrás. Hacemos un medio punto. La hebra de atrás. Un medio punto. La hebra de aquí atrás. Y de esta manera, amigas. Ustedes van a hacer sus medios puntos. Agarrando la hebra de atrás. Y vean el relieve que deja. Por eso agarramos la hebra de atrás. Para que quede este relieve tan, tan, tan hermoso. Una vez que terminen esta vuelta. Ustedes acá deslizan. Arriba del primer medio punto. Y repiten otra vuelta de medios puntos. Agarrando estas hebritas que están acá. Esta. 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 Y así. Sucesivamente. De manera que continúan con esta vuelta. Luego con la que sigue. Y nos veríamos cuando ya tengamos las dos vueltas de relieves. Así que continuamos. Muy bien, chicas. Ya hemos terminado nuestras dos vueltas. O más bien tres vueltas. Porque aquí hicimos una vuelta. Esta es otra vuelta. Y esta es otra vuelta. Pero en relieve se ven solo dos. De manera que para que se vean dos relieves. Tienen que hacer tres vueltas. Y si quieren hacer más. Por ejemplo. Quieren que se vean tres relieves. Tienen que hacer cuatro vueltas. Espero. Me haya explicado en esta parte, amigas. Pero bueno. El caso es que vamos a continuar, amigas. Con nuestras vueltas de puntos popcorn otra vez. O puntos bodoques. Así que vamos a hacer lo siguiente, queridas amigas. Vamos a levantar con tres cadenas. Y aquí tenemos una. Listo. Tenemos tres. Agarramos una lazada. Y vamos a hacer lo siguiente. En este primer espacio empezamos haciendo cuatro puntos altos. Un, dos, tres, y cuatro, chicas. Muy bien. Ya tenemos cuatro puntos altos. Nos salimos de aquí. Enganchamos acá, amigas. En el primer punto alto. Este. Ahora pasamos acá. Ahora pasamos acá. Y cierran. Hacen una cadena. Y pasamos al siguiente. Entonces aquí contamos. Uno. Dos. En ese. Hacemos cuatro puntos altos. Muy bien, amigas. Y aquí hacen su punto de como deslizado, ¿verdad? Hacen una cadena y continúan haciendo ese proceso. Cuentan uno, dos. En el dos, hacen su punto bodoque o punto popcorn. Y así, amigas, continúan. Cuando terminen esta vuelta de punto popcorn, van a hacer exactamente lo mismo con los puntos medios altos. Hacen tres vueltas de puntos medios altos cogiendo la hebrita de atrás. Para que le queden dos en relieves. Y así ustedes van a continuar y continuar y continuar hasta que tengan su medida, amigas. A continuación, amigas, les voy a dar las tallas en altura para que tengan en cuenta hasta cuándo van a tejer estas vueltas. Para cero a tres meses, ustedes van a tejer haciendo sus vueltas hasta que tengan ocho centímetros. Para tres a seis meses hasta que tengan nueve centímetros. Seis a doce meses hasta que tengan diez centímetros. Uno a tres años hasta que tengan catorce centímetros. Cuatro a diez años hasta que tengan quince centímetros. Adolescentes hasta que tengan dieciséis centímetros. Y adultos hasta que tengan dieciocho centímetros. De manera, amigas, que nosotros vamos a continuar. Nuestra medida es de uno a tres años. Vamos a tejer hasta que tengamos catorce centímetros. Siempre, amigas, contando desde acá. Desde acá. Si ustedes quieren hacer el doblez, entonces recuerden que tienen que contar su medida a partir de acá. Entonces, vamos a continuar, amigas. Muy bien, amigas. Ya hemos terminado todas nuestras vueltas para tener un total de catorce centímetros, amigas. Ya les voy a medir para que ustedes vean, amigas, que mide catorce centímetros. Aquí tenemos nuestra cinta métrica. Podemos poner aquí, amigas, el uno y aquí el número catorce. Vean, catorce centímetros. Vean, catorce y unos milímetros más. Pero eso no importa, amigas, porque eso no va a afectar y nada. De manera, amigas, que vamos a continuar ahora a hacer las vueltas de disminuciones. Las vueltas de disminuciones que voy a trabajar acá, ustedes las van a hacer para todas las tallas. Si estás trabajando para 0 a 3 meses y también otra persona está trabajando para adultos, las mismas vueltas de disminuciones que yo voy a hacer, las vamos a aplicar en todas las tallas. De manera, amigas, que vamos a continuar. Vamos a levantar aquí con dos cadenas, que es lo que hemos estado haciendo. Ok, tenemos las dos cadenas. Vamos a agarrar una lazada y vean, amigas, cómo vamos a hacer las disminuciones. Agarran aquí, vamos a empezar con una disminución. Y vuelven a enganchar aquí, que es donde está el punto Pocor. Entonces, hacen su punto allí también. Sacan, llevamos dos puntos, ¿verdad? Aquí sacan su punto. Y vean, vean cómo queda así. Tenemos la primera disminución. Proseguimos con dos puntos, dos medios puntos. Y ahora, proseguimos con una disminución. Así, nos cierran. Y vamos al siguiente punto. Y aquí cierran completo. Vamos nuevamente con dos medios puntos. Vamos con una disminución. Agarran su lazada. Enganchan acá, no cierran. Vamos con el siguiente punto. Y aquí cierran completo. De manera, amigas, que nosotros vamos a continuar haciendo esta secuencia. Una disminución doble. Dos puntos, una disminución doble. Así que continuemos. Y nos veríamos acá para continuar con la vuelta siguiente. Muy bien, amigas. Ya hemos terminado nuestra primera vuelta con disminución. Para la segunda vuelta, vamos a hacer lo siguiente, amigas. En esta vuelta, no vamos a hacer disminución. Sino que vamos a hacer un medio punto en cada espacio. De manera que levantamos con dos cadenas. Agarramos una lazada. Nos vamos aquí a la partecita de atrás. Agarramos ese puntito que está allí. Y hacemos un medio punto. Y esto es lo que vamos a hacer por todas nuestras vueltas. Hacemos un medio punto en cada espacio, amiguitas. Así que vamos a continuar por esta vuelta, haciendo este proceso. Muy bien, amigas. Ya hemos terminado nuestra segunda vuelta. Ahora, amigas, vamos a proseguir a hacer otra vuelta con disminución. Pero la vamos a hacer como hicimos en la primera vuelta. Levantamos con dos cadenas. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Agarran una lazada. Y vean, agarran aquí. No cierran, sino que se pasan a la siguiente. Y aquí se cierran completo. Ahora, proseguimos con dos medios puntos altos. Uno. Dos. Y proseguimos con una disminución. Y aquí cierran completo. Y recuerden, amigas, que van a agarrar la hebra de atrás. Así que vamos a continuar, amigas, haciendo este proceso. Y nos veríamos acá nuevamente. Muy bien, amigas. Ya hemos terminado nuestra vuelta acá. Nuestra última vuelta de medios puntos también. Y vean, amigas, que ya va agarrando formita nuestro gorrito. También, dense cuenta cómo se ve de hermoso el relieve. Tanto de los medios puntos como de nuestro punto pócor. De manera, amigas, que vamos a continuar a hacer una vuelta de puntos pot. Esta vuelta que vamos a hacer de puntos pócor o bodoques va a ser sin disminución. Porque acabamos de hacer una vuelta con disminución. De manera, amigas, que vamos a levantar con tres cadenas. Y en este primer espacio, amigas, vamos a hacer los cuatro puntos altos. Lo que vamos a hacer es lo mismo, amigas, que hemos estado haciendo en todas nuestras vueltas. Cierran como si fuera a deslizar, ¿no? Y aquí hacen una cadena. De esta manera nos queda nuestra bolita bien hermosa. Continuamos, contamos. Uno, dos, en este. Hacen nuevamente cuatro puntos altos. Para elaborar su punto pócor. Así que, esta va a ser la secuencia por esta vuelta. Sin disminución, ni mucho menos aumentos. Así que, continuemos, amigas. Muy bien, amigas. Como pueden darse cuenta, ya hemos terminado nuestra vuelta. Para ya no hacer más largo el video, vamos a hacer nuestra última vuelta con disminución. Pero, esta vuelta va a ser con medios puntos. Así que, vamos a hacer lo mismo que hicimos en nuestra primera vuelta. Que es esta de acá. Esta vuelta la hicimos con disminución. Vamos a hacer lo mismo, amigas. Levantamos con dos cadenas. Y aquí, este punto poco de arriba, hacen un punto. No cierra, sino que se pasan al siguiente. Y aquí sí cierra. Vamos al siguiente. 1, 2, y hacemos otra disminución. Esto es lo que vamos a hacer por esta vuelta. Una vez que ustedes terminan su vuelta de disminución, deslizan arriba del primer medio punto y hacen una vuelta más de medios puntos, pero solo cogiendo la hebrita de atrás. Así que, amigas, vamos a continuar esta vuelta y la que sigue. La que sigue es sin disminución, amigas. Tomen eso en cuenta, por favor. Así que, vamos a continuar. Muy bien, amigas. Como se han dado cuenta, ya hemos terminado nuestra última vuelta. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a cortar por acá con nuestra tijera. Y recuerden dejar un espacio, porque allí es donde vamos a coser. Ahora, amigas, vamos a hacer lo siguiente. Sacamos aquí. Ensaltamos ahora nuestra aguja lanera. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer, mis queridas amigas. Vamos a coser por todo este borde de arriba en forma de zigzag. Esto es para cerrar nuestro gorrito. Muy bien, amigas. Una vez que ya hemos cortado todo, ahora vamos a alar esta hebra así. Y cerrando por completo este hoyito de acá. Ahora, lo que vamos a hacer es que nuestra aguja lanera la vamos a pasar. Justo aquí arriba para asegurar y cerrar bien. Y ahora, amigas, aseguramos ya definitivo de esta manera. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar con nuestra tijera. Muy bien, amigas, vean qué preciosura de gorrito. Ya lo hemos terminado. Ustedes, si ustedes quieren y no les gusta el pompón, así lo pueden dejar y lo pueden hacer para varón. Y va a quedar muy, muy, muy hermoso, amigas. Créanme que sí. Ahora, amigas, nosotros aquí vamos a proseguir a elaborar nuestro pompón. El pompón lo vamos a hacer del mismo color. Y, bueno, amigas, vamos a proseguir a elaborar nuestro pompón paso a paso. Muy bien, amigas, aquí tenemos nuestra lana para elaborar nuestro pompón. Vamos a dejar esta hebra acá, más o menos larga. La enrollamos aquí para que no nos moleste a la hora de pasar. Y, bueno, amigas, vamos a pasar por nuestros cuatro deditos. Y vamos a pasar muchas veces hasta que tengamos el volumen que queremos. Como siempre les digo, mis amigas, si ustedes lo quieren más pomposo, más vueltas dan. Y si lo quieren con menos volumen, pues menos vueltas dan. Listo, amigas, ya hemos dado muchas vueltas. Ahora vamos a proseguir a cortar esta hebra de acá. Dejamos un espacio largo. Cortamos. Ahora, amigas, vamos a sacar primero acá. Sacamos aquí con mucho cuidado. Juntamos en el centro nuestros dedos. Así. Justo en el centro, amigas. Esta hebra que fue la más larga con la que estábamos dando las vueltas. Vamos a pasarla justo por la mitad, muchas veces, hasta que quede bien asegurado. Confirmamos que esté en el centro. La otra hebrita, que es esta de acá. Esta la pasamos por el lado contrario. Nos vamos para el otro lado. muy bien una vez que ya quedó bien asegurado vamos a proseguir a cortar por aquí por aquí con nuestra tijera ok una vez que ya hemos cortado ahora vamos a aplastarlo así amigas de esta manera cuidado de no cortar estas hebritas amigas y una vez que ya está todo aplastadito vamos a cortar poniendo nuestros deditos acá y vamos cortando hasta que nuestro pompón nos quede bien redondito listo amigas una vez que ya tenemos todo redondito cortadito bien bonito ahora vamos a proseguir a hacer esto para ya nuestro pompón quede listo ya para pegar a nuestro gorrito y amigas para pegar el pompón fíjense que aquí tenemos las dos hebras que les dije que tuvieran cuidado de no cortarlas bueno amigas nos vamos a ir a la parte de aquí abajo de nuestro gorro bien aquí nos vamos a ir y vamos a hacer lo siguiente amigas vamos a pasar esta aguja por aquí vamos a tratar de abrir por acá y por acá pero vamos a empezar por aquí pasamos una hebra del pompón bien aquí y si esta la pasamos por aquí la otra la vamos a pasar por acá muy bien amigas vamos a hacer lo siguiente vamos a amarrar aquí con mucho cuidado de no romper nuestra hebra pero vamos a amarrar de una forma que quede bien 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 aseguradito cortamos muy bien amigas de esta manera hemos terminado nuestro gorro vean qué hermosura como nos ha quedado nuestro pompón vean bien fijadito y hemos puesto ya nuestra marquita y bueno amigas vean el punto pop que preciosura él tiene relieve vean vean amigas como se ve así y bueno amigas estoy muy feliz de haberle compartido este tutorial con ustedes gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo y bueno amigas no olvides suscribirte me encantaría que lo compartieras con tus amigas para que muchas personas hagan este gorrito y también me encantaría que dejaras en los comentarios qué tal te ha parecido y si te funcionó tanto como a mí me encantaría que dejaras tu lindo like haz una próxima oportunidad chao chao